Sí, por supuesto hay que debatir los grandes temas nacionales. Sí, por supuesto hay que debatir los grandes temas de Oaxaca. Sí, por supuesto tenemos que defender los planteamientos que nos hacen las autoridades municipales. Pero lo más importante es que queremos defender los problemas, los planteamientos. El ciudadano común, el que nos llevó al Congreso mexicano, el que con su voto nos llevó a la Cámara de Diputados, en el caso de Karina, de CFT, ERA y al Senado, a un servidor. Tenemos que defenderlos y ustedes nos vayan a plantear.